Preguntas en el curso, vamos aquí al piñón, más, y en esta parte ya encontramos, para hacerlo por categorías, por ejemplo, si vamos a tener varios cuestionarios en un curso, podemos crear acá, por ejemplo, cuestionario 1, añadir categoría, y ya podemos ir a importar y seleccionar que lo vamos a hacer sobre ese cuestionario 1.